Ladies and gentlemen, for English, that's one, for Spanish, that's two, I'm here with the little genius, that's on tour. No vuelva más, no vuelva más que yo tus besos lo borré, ya te olvidé, tú me le amó, lo superé, lo superé, ya eres periódico de ayer, no te vuelva a leer. No vuelva más, no vuelva más que yo tus besos lo borré, ya te olvidé, tú me le amó, lo superé, lo superé, ya eres periódico de ayer, no te vuelva a leer. Yo la conocí en Quistella, qué mujer tan linda, qué mujer tan bella, oh my god, yo quiero una baby como ella, pa' llevarme la pavorita en Canberra, tienes atrás como Iris Chacón, en la capita comiendo en el malecón, cuando pisa Luis Botín su tacón, Ella tiene para auto el capón, y ahora yo quiero darle como vole, ping pong, ping pong, pa' zotarla como hueve King Kong, King Kong, una nota pa' hangar con Hong Kong, Hong Kong, ya tú sabes más de Ria Rondon. No vuelva más, no vuelva más, no vuelva más, no vuelva más que yo tus besos lo borré, ya te olvidé, tú me le amó, lo superé, Oh my god, lo superé, lo superé, pero hoy, tú de ayer, no te vuelva a leer. No vuelva más, no vuelva más que yo tus besos lo borré, ya te olvidé, tú me le amó, lo superé, Lo superé y eres periódico de ayer No te vuelvo a leer Comentarios que vienen y dan Chocolatito y peluchito sam-sam Y tus sentimientos donde están Por eso yo quiero pillarte y darte bam-bam Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Porque solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Yo que sentía porque tú lo mataste Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Porque solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Yo que sentía porque tú lo mataste Here we go Here we go Here we go Y ahora yo quiero darle como vole Pin-pong, pin-pong Pa' azotarla como hueve King Kong, King Kong Una nota pa' hangar por Hong Kong, Hong Kong Ya tú sabes, madre ría, Rondón Y ahora yo quiero darle como vole Pin-pong, pin-pong Pa' azotarla como hueve King Kong, King Kong Una nota pa' hangar por Hong Kong, Hong Kong Ya tú sabes, madre ría, Rondón Ya tú sabes, madre ría, Rondón Listen to me, listen to me I'm here, en Dominican Republic With that Piñe tolara en my hands, you know I'm from PR, Puerto Rico I'm from Miami, I'm 305 I'm winning the Billboard, Latin Billboard, American Billboard Vado Wild Lion Qué esté el disco Everybody go to the discoteque Here you Start that chet Simpónico Defoy Favourcil Ruta-ta-ta Gracias por ver el video.